La Viva Miriam Club Y el nuevo fenómeno típico Urbanda Oíste, es este sábado 27 de octubre En Amasura Nightclub 91 12 144 Place Jamaica Queens Información 6463 12 7991 Invita el Dr. Juan Collado Soy Ahí está en pantalla La fiesta T.T. Club presenta Festival de Salsa Dominicana Los Mejores No hay por nadie Salsa Dominicana En T.T. Club Este jueves 25 de octubre 7 de la noche Ahí están ellos Zezapil Alex Matos Víctor Wild Raulín Astruval Jueves 25 de octubre 7 de la noche En T.T. Club Información 212 567 21 31 Además exclusivo Antony Santos Antony Santos Antony Santos El 28 de octubre En T.T. Club El más popular El bachatú mayor Antony Santos En T.T. Club El 28 de octubre Seguro Seguro No hay por qué Y leer que no A casa llena Al estilo Andony Santos 212 567 21 31 Ahí está en pantalla La Marina Quiero informar La Marina Matiné Santa Y presenta A Alex Matos Un salsero Extraordinario Este domingo 18 de octubre A partir de las 6 De la tarde Además Es en área Cerrada Puedes ir tranquilo Es en la Marina En la parte cerrada Disfruta de esta Superestrella Alex Matos El 28 de octubre En la Marina Que te gusta En la parte cerrada De la Marina A casa llena Alex Matos Mi vida Más que nada Que si no estás Vas a mi lado Meet the World Fanar Club Y Apolo Tax Presentan